Su procesador de audio tiene solo un interruptor de encendido apagado. El resto de funciones se pueden controlar desde el Fine Tuner. Para subir el volumen con Fine Tuner, presione la tecla de Volumen Más. Para bajar el volumen, presione la tecla de Volumen Menos. Para aumentar la sensibilidad del micrófono de su procesador de audio, presione la tecla de Arriba de Sensibilidad. Esto aumentará el rango del micrófono, pero también incrementarán los niveles de ruido de fondo. Para disminuir la sensibilidad del micrófono de su procesador de audio, presione la tecla de Sensibilidad de Más abajo. La tecla por defecto ajuste el volumen y la sensibilidad a la configuración según lo determine su audiólogo. Presionar por defecto no cambiará el programa. Para seleccionar un programa, presione una de las cuatro teclas marcadas con puntos blancos. Para encender su función de telebobina para conectar con dispositivos de ayuda auditiva, presione la tecla T. Le ofrecerá sonido de entrada solo a través de la telebobina y bloquea los sonidos del micrófono. Para seleccionar una combinación de entrada de telebobina y micrófono, presione la tecla MT. Para volver a la entrada solo de micrófono, presione la tecla M. Su procesador volverá automáticamente a la entrada solo de micrófono cuando el procesador está apagado y se vuelve a encender. Para usuarios bilaterales, la flecha de la izquierda selecciona solo el procesador de la izquierda para control. La flecha de la derecha selecciona solo el procesador de la derecha. La flecha doble selecciona ambos procesadores para control. Si presiona cualquier tecla y ve la luz indicadora roja parpadeando tres veces en su Fine Tuner, necesita cambiar las baterías de su Fine Tuner. Su audiólogo puede seleccionar desactivar cualquier función del control remoto Fine Tuner. El Fine Tuner presenta una opción de bloqueo del teclado automático. Para evitar cambios accidentales, bloquea el teclado si no se presiona ninguna tecla más de 10 segundos. Para activar su función de bloqueo de teclado en su Fine Tuner, mantenga presionada la doble flecha durante 5 segundos para que entre el modo programa. Las luces indicadores, tanto roja como amarilla en su Fine Tuner, empezarán a parpadear alternativamente, indicando que ha accedido con éxito al modo programa Fine Tuner. Después mantenga pulsado la flecha derecha para activar el bloqueo del teclado automático. El Fine Tuner confirmará la activación con éxito del bloqueo del teclado automático, por una señal corta de parpadeo de las dos luces indicadoras amarillas. Para usar el Fine Tuner mientras que está activado el bloque del teclado, presione cualquier tecla dos veces. La primera presión desbloquea el teclado temporalmente, y la segunda presión ejecuta el comando. Después de 10 segundos sin presionar ninguna tecla, el teclado está bloqueado de nuevo. Para desactivar el bloqueo del teclado automático, presione la doble flecha dos veces. Para desbloquear el teclado, después manténgalo pulsado más de 5 segundos. Para acceder al modo programa, presione la flecha izquierda para desactivar el bloqueo del teclado. El Fine Tuner confirmará la desactivación con éxito del bloqueo de teclado automático, con una señal corta de parpadeo de las dos luces indicadoras amarillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!